ayer por la tarde cayó una tromba de agua tremenda como hacía muchos años que yo no había visto llover tan fuerte y mirar mis plantitas llovió mucho mucho bueno pues esta mañana voy a mirar para ver cuál de ellas trasplanto mirar cómo está todo esta se ve que le cayó esto tiene aquí un tallito roto y ahora la voy a sacar bueno mirar el agua que he recogido y aquí tengo otro cubo pero bueno esta mañana voy observándolas a ver todas han drenado el agua muy bien está todo perfecto a esta también le cayó muchísima agua y esta es un espectáculo un espectáculo de planta no puede ser más bonita aunque llovió muchísimo pero bueno le ha caído muy muy bien ya esta le toca mirar qué grande que está otro día más del mes de junio hoy le toca el trasplante a esta bonita planta ha crecido un montón pero mucho hay por ahí hojitas entonces esta es el calancho de tirsiflora y hay un refrán que dice que después de la tormenta viene la calma pues ayer tuvimos tormenta no mira cómo está la tierra un tormentazo fue tremendo tremendo la cantidad de agua que cayó yo esta mañana he estado mirándola porque estaba muy preocupada muchas de ellas la bajé a la estantería de abajo pero claro cayó aparte venía con viento tormenta de saque de truenos relámpago estaba la tormenta aquí arriba hacía años muchos años que no pasaba eso bueno mira qué bien que está qué bonita que está mira tiene por ahí hijitos está crecido por aquí viene otro pero lo vamos a dejar aquí para que se haga grande voy a poner esta maceta es un pelín más grande que esta creo que todavía están las hojas esta la tenía yo ayer la tenía para hacer hoy el trasplante por eso no tiene agua porque estaba bajo techo resguardada no tiene nada de agua pude recoger cuatro cubos no tengo más cuatro cubos de agua de lluvia que la iré aprovechando para las plantas a ver mirad estas que tengo ahí ¿cómo es esa? esa no la riego yo ahí no les cae porque está el techo arriba y ahí no les cae el agua entonces esa aguita que he recogido de la lluvia pues la aprovecho para regar estas hoy no hoy no porque ayer no le cayó agua pero como venía con aire sí que le salpicó pero no han llegado a regarse bien para unos tres días tres cuatro días que le eché agua siempre que me pongo en este lado de la terraza viene el aire así y tengo ahora toda la tierra que me va cayendo la cara bueno este es el reto del mes de junio cada día una planta de lunes a viernes sábado y domingo descansamos aunque siempre tengo bueno pues retos que me invitan tengo uno grabado que lo veréis muy prontito que es el huerto donde está yendo mi marido ahora lleva varios días porque como ha estado lloviendo lleva varios días que no ha ido pero la semana pasada pasé una mañana que me fui con él es tan precioso está el huerto precioso hay de todo de tomates pepinos calabacines acelgas lechuga todo está todo precioso bueno pues ya lo veréis un día de estos que pueda como cada día tengo una plantita para trasplantar tampoco quiero saturados ya lo tengo hecho pero no lo he subido bueno pues esta sí que le voy a poner ahora un poquito de agua de lluvia que le va a venir de maravilla y otra planta más en esta ocasión el caranchoe tirsiflora que aún sigue teniendo sus hojas grandes bien por ahí le vienen más hijuelos y por ahí más nos vemos amigas adiós amigas 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 Gracias.